Con la finalidad de exponer la problemática sobre la regularización del transporte en vías federales y estatales, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transportes de Quintana Roo y de la Policía Federal, sostuvieron la primera reunión del año con transportistas del Servicio Público Local y Federal. En esta reunión participaron el director de Comunicaciones y Transportes de la Sintra, Alejandro Ramos Hernández, el comandante Carlos Chávez Hermina, encargado del autotransporte de carga de la Policía Federal, el comisario Juan Manuel Atalaguarro, coordinador estatal de la Policía Federal en Quintana Roo y el delegado de la Sintra en Benito Juárez, Juan Jesús Lezama González. La petición tanto a taxistas como a choferes del transporte federal es ajustarse a la norma legal, toda vez de que incumplir la ley no solo salen perjudicados, sino que pondrían en riesgo al turismo. Finalmente aseguraron que estas reuniones serán continuas para buscar puntos de acuerdo, siempre en beneficio de la comunidad, el turismo y de los propios transportistas.